Música A la guerra morir se lanzó Cuando el médico reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió Música En un pueblo se merece Si es esclavo, el pobre se inserisce En su pecho la llama a los peces Que tiembla el heroísmo de él Más estrella, la indómina y brava Si entra en fin a la frente alzará Que su duele mil veces esclava Con las danzas felices sabrá Música 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 Hola, soy tu profesora de francés Rosa Florencio En el día de hoy te invito a ver El resumen de nuestras clases De esta semana Música Música La estructura del ensayo argumentativo Cuenta con una declaración de tesis Clara, concisa Y definida Que regularmente aparece en el primer Párrafo del ensayo Una tesis es, 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 es Sí, eso mismo Ya lo tienes claro La idea que se quiere demostrar Tesis proviene del latín tesis Que a su vez deriva de un vocablo griego Se trata de una proposición o conclusión Que se mantiene con razonamientos En la introducción o párrafo introductorio Siempre se explicará de qué trata el ensayo Lo hará de forma que atrape al lector Para que éste siga leyendo Aparte de señalar el tema general Indicará también Qué parte va a argumentar Si está a favor O si está en contra Y el porqué En el primer párrafo de un ensayo argumentativo Es una declaración de tesis Clara, concisa Y definida Donde formamos el contexto Revisando el tema de una manera general Luego Explicamos Por qué el tema es importante O por qué los lectores Deberían preocuparse por el tema Cuerpo argumentativo del ensayo Los argumentos Se presentan en párrafos Si hay más de uno Lo ideal es que cada párrafo Corresponda a un argumento En todo caso Deben ser muy claros Y explicar de modo preciso El razonamiento Para no perder al lector Hay ensayos argumentativos De una página Y otros Que pueden ser un libro completo No importa Lo importante Es la claridad Con que se argumenta En el cuerpo Debe haber ideas claras Y lógicas Entre la introducción El cuerpo Y la conclusión Cada párrafo Debe limitarse A la discusión De una idea general Así que es preciso Que seas creativo Al momento de crearlos Cada oración Tiene una función importante Para lograr La coherencia De tu escrito Algunos párrafos Apoyarán directamente La declaración De la tesis Con las evidencias De la investigación También es importante Explicar Cómo y por qué La evidencia Apoya la tesis Esta es la parte Del ensayo Que dejará la impresión Más inmediata En la mente Del lector Por lo tanto Debe ser eficaz Y lógica Donde podemos Resaltar De nuevo El tema Pero a la luz De un contexto mayor Mostrando al lector Que gracias A su argumentación La comprensión Y la opinión Deberían cambiar Tras la lectura Vamos a divertirnos Un poco Desenreda tu lengua Con este trabalenguas Parra tenía una perra Y Guerra tenía una parra La perra de Parra Subió a la parra de Guerra Guerra Pegó con la porra A la perra de Parra Y Parra le dijo a Guerra ¿Por qué has pegado Con la porra A la perra de Parra? Y Guerra le contestó Si la perra de Parra No hubiese subido A la parra de Guerra Guerra no hubiese pegado Con la porra A la perra de Parra Divertido ¿Verdad? Tratemos de nuevo Parra tenía una perra Y Guerra tenía una parra La perra de Parra Subió a la parra de Guerra Guerra pegó con la porra A la perra de Parra Y Parra le dijo a Guerra ¿Por qué has pegado Con la porra A la perra de Parra? Y Guerra le contestó Si la perra de Parra No hubiera subido A la parra de Guerra Guerra no hubiese pegado Con la porra A la perra de Parra Y para cerrar este ejercicio Repite conmigo Cuando cuentes cuentos Cuenta cuánto cuentos cuentas Porque si cuentas Cuentos cuentos cuentas Sabrás cuántos cuentos Sabes contar Tomando en cuenta Las informaciones Antes mencionadas Hoy vamos a leer Sí Leeremos un ensayo Argumentativo científico Para determinar elementos claves De este tipo de texto Se titula El cambio climático Una realidad Que debemos enfrentar El texto completo Lo puedes encontrar En tu cuadernillo Vamos a leer El efecto invernadero Es un fenómeno natural Permite que la Tierra Sea calentada Por los rayos solares Para generar vida Estos rayos Atraviesan la atmósfera Que regula su ingreso A la superficie terrestre Como energía Que se refleja Sobre la Tierra Y retorna Al espacio exterior El protocolo de Kioto Destinado a la reducción De las emisiones De gases De efecto invernadero Tiene por objetivo Crear conciencia Sobre el cambio climático Global Especialmente Sobre nuestra contribución Al aumento De la concentración De dichos gases A largo plazo Estos efectos Impactarán negativamente En países Donde los recursos Económicos No se encuentran Disponibles Para mitigar Los potenciales Daños Ocasionados Por el cambio climático Es necesario Tomar conciencia Y aportar Desde nuestros hogares Y trabajos A fin de lograr Un impacto Significativo Sobre su reducción A niveles aceptables Evitando un aumento Drástico De la temperatura Y permitiendo Un desarrollo Natural Saludable Es también Una oportunidad De poner en práctica Virtudes cristianas Como la caridad La templanza Y la magnanimidad De nuestras relaciones Como seres humanos Para afrontar juntos Este problema Solo a partir Del cultivo De sólidas virtudes Es posible La donación De sí En un compromiso Ecológico Los diarios Y revistas especializadas Recogen Importantes Estudios Informaciones Y reflexiones De expertos Sobre el COVID-19 Es por eso Que en la clase De hoy Te propongo La lectura De ensayos científicos Publicados En las fuentes Que estén A tu alcance Y luego Elaborar comentarios Quédate muy atento A los recursos Utilizados Un problema Que nos afecta A todos Tome en cuenta Si genera empatía O motiva A un cambio De conducta ¿Logra persuadir O convencer? ¿Cuál tipo de argumento Crees que se usó Para construir ese texto? Que tenemos el mar lleno de plásticos No es algo nuevo Ya nos sorprenden imágenes De playas llenas de desechos Animales atrapados en anillas O que parte de los peces que comemos Vengan con el estómago lleno de plástico Lo que es posible que no sepas Lo que es posible que no sepas Es que hay Tanto plástico en el mar Que incluso Se han formado Cinco descomunales islas En los cinco grandes giros oceánicos Que se producen en el planeta Bueno No son exactamente islas Más bien Son cinco supermanchas Del tamaño de Estados Unidos y Europa Que no paran de crecer Porque cada año Se tiran a los océanos Más de 8 millones de toneladas de plástico Pero ¿Cómo llega todo este plástico tan lejos? ¿Cuáles son las consecuencias? Y sobre todo ¿Se puede limpiar? Los conocidos como cinco grandes giros subtropicales Son remolinos producidos por la acción rotatoria de la Tierra Y las corrientes de agua que generan los vientos Que se mueven de los trópicos a las zonas polares Estas corrientes actúan como cintas transportadoras En las que viajan los plásticos que pasan de las costas Hasta las lejanas aguas donde se están formando estas islas La más grande es esta En el Pacífico Norte Y se calcula que reúne más de 2 millones de piezas y esquirlas de plástico 10 veces más unidades que estrellas hay en la Vía Láctea Y que se extiende en una superficie Del tamaño aproximado de 3 veces Francia En conjunto Las cinco grandes manchas contienen más de 5 billones de piezas de plástico Que pesarían casi 270.000 toneladas El plástico fue inventado a mediados del siglo XIX Pero su producción en masa comenzó tras la Segunda Guerra Mundial Aunque la mitad de todo el plástico de la historia Se ha producido apenas en los últimos 15 años Se calcula que el 20% del plástico de los océanos Es producto de las plataformas petrolíferas y de los barcos Mientras el 80% proviene de la producción en tierra Los ríos son las principales rutas por las que llega el plástico al océano Un problema que afecta especialmente en Asia Y es que de los 20 ríos más contaminantes del mundo 15 están en Asia El contribuyente más destacado a la polución es China Seguido de Indonesia, Filipinas, Vietnam y Sri Lanka Solo estos países generaron, según datos de 2010 La mitad de la basura plástica mal gestionada de todo el planeta La durabilidad del plástico hace aún más dramática la situación En las manchas aparecen plásticos de todo tipo, tamaño y material Desde hilos de pesca que pueden durar 600 años A bolsas de plástico que tardan en desaparecer completamente al menos 10 años Si bien, antes de desvanecerse por la corrosión del mar y el sol Los plásticos se convertirán en micropiezas Y desaparecerán en estómagos de peces y aves marinas de todo tipo Y la solución a este problema no es nada sencilla Como bien sabe Boyan Slat, este holandés de 25 años Que es el único que ha propuesto un sistema que podría funcionar Para reducir en un 50% la mancha del Pacífico Porque mientras, ningún país está dispuesto a asumir los costes de retirar Esas exorbitantes cantidades de desperdicios en tierra de nadie Y luego, porque a cada minuto que pasa La cantidad de plásticos en el mar va aumentando sin parar Parecía que la solución podía llegar Tras una reunión de Naciones Unidas en Nairobi a finales de 2017 Allí se buscaba aprobar algo parecido a los acuerdos contra el cambio climático de París Pero en su versión mares limpios Los 193 países llegaron a un acuerdo Un acuerdo que quedó más bien en papel mojado Ya que ni graba la producción de plásticos Ni es vinculante, ni puede sancionar Aunque lo más difícil, seguramente, será explicar a las generaciones futuras ¿Cómo y por qué la humanidad decidió utilizar los océanos como enormes vertederos de plástico? En el audiovisual que acabamos de escuchar Puedes darte cuenta de que la expositora plantea una tesis Para sustentar la idea, utiliza distintos argumentos ¿Cuál tipo de argumento crees que se usó para construir ese texto? Te invito a realizar un comentario por escrito o un resumen Que exprese el contenido del audiovisual Puedes partir de las siguientes interrogantes ¿Cuáles de estos argumentos son para persuadir? ¿Y cuáles son para convencer? Comparte tu comentario con tus compañeros y maestros Ya puedes explicar a otros sobre persuadir y convencer Cuando las razones que sustentan la idea están basadas en conceptos Que son realizados generalmente aceptados O hechos científicos que no pueden contradecirse Entonces son conocidos como Argumentos racionales Los argumentos racionales pueden ser lógicos Que son aquellos que basan sus razones en situaciones de causa-efecto O analógicos que son aquellos que se exponen basado en situaciones o razones semejantes Por su parte, los argumentos emocionales tienen la intención de provocar emociones relacionadas sobre todo con la vida Con los deseos, miedos o dudas Para conmover y suscitar una reacción de simpatía, empatía o rechazo Es otro de los recursos más típicos usados en una argumentación Practiquemos Selecciona cuál de estos argumentos son racionales y cuáles son emocionales En la República Dominicana, las cifras de contagio han disminuido por las fuertes medidas tomadas por el gobierno Tener mascotas en la casa ayuda a fortalecer la estima e incentiva el cuidado de otros seres vivos Además, los niños disfrutan de su compañía y son capaces de crear fuertes lazos de afecto Cuando vemos a nuestros jóvenes inmersos en las redes sociales por tanto tiempo sentimos que se pierde su mejor etapa para desarrollar sus habilidades. ¿Cómo dejar en casa mi celular? Si con él puedo conectarme con mis amigos, chatear con mi prima, realizar mis tareas y entregarlas a tiempo aunque esté fuera de casa. ¿No me darás eso sabiendo que lo necesito? Para que una nación alcance un desarrollo económico considerable y que permita que su población tenga un buen nivel de vida, es casi obligatorio que el Estado aumente el presupuesto destinado a educación científica y tecnológica. Separa los argumentos racionales de los emocionales y recuerda que siempre tienes la opción de contrastar tus respuestas con tus compañeros y con tu maestro. Hoy aprenderemos las partes del cuerpo. Learning new vocabulary. Complete the following table with an emoji based on your current knowledge. Completa la siguiente tabla con un emoticón de acuerdo con tus conocimientos actuales. I can identify a minimum of five parts of the body in English. Puedo identificar por lo menos cinco partes del cuerpo en inglés. I can describe my body parts. Puedo describir las partes de mi cuerpo. Imagine being in a foreign country where the official language is English. Now, imagine having to visit a doctor and trying to explain to him where it hurts. Not an easy task. Well, at the end of this lesson, you will be able to learn the body parts and use them in a conversation. Imagine estar en un país donde el idioma oficial es el inglés. Ahora, imagina tener que visitar al doctor y explicarle dónde te duele. Nada fácil, ¿cierto? Bien, al final de esta lección podrás aprender las partes del cuerpo y a usarlas en una conversación. Can you name these body parts? ¿Puedes nombrar estas partes del cuerpo? Identify the body parts. Identifica las partes del cuerpo. Hand, mano, face, cara, feet, pies, legs, piernas, nose, nariz, mouth, boca, eyes, ojos, arms, brazos. Head, cabeza, ears, orejas. ¡Muy bien! El cuerpo humano está siempre expuesto a virus y bacterias que pueden afectar nuestro sistema inmune y causar algunas de las enfermedades que te presentaré en el siguiente vocabulario. Repeat after hearing each word and phrase. Repite después de escuchar cada frase o palabra. Have fever. Have fever. Tener fiebre. Take pills. Take pills. Tomar pastillas. Sore throat Sore throat Dolor de garganta Feel sick Feel sick Sentirse enfermo Germs Germs Gérmenes Headache Headache Dolor de cabeza Sneezing Sneezing Estornudo Cough 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 Crepe Have a rash Have a rash Tener salpullido Here are some examples of how to form sentences using the previous vocabulary. My brother is coughing. My brother is coughing. My brother is coughing. My brother is coughing. His grandmother takes pills every day. His grandmother takes pills every day. My grandmother takes pills every day. My grandmother takes pills every day. I have sore throat. I have sore throat. I have sore throat. Tengo dolor de garganta. Digo. Tengo dolor de garganta. I have sore throat. Digo. tiene gripe. My hands are full of germs. Mis manos están llenas de gérmenes. I'm sneezing a lot because of my allergy. Estoy estornudando mucho debido a mi alergia. ¿Has visto un electrocardiograma? ¿Qué significado tienen sus ondas? El electrocardiograma es una prueba diagnóstica que evalúa el ritmo y la función cardíaca a través de un registro de la actividad eléctrica del corazón. Para poder estudiar y manejar mucho mejor los electrocardiogramas, se utilizan series trigonométricas como las de Foulier, que es una serie infinita que converge puntualmente a una función periódica. Esta serie usa como base las funciones seno y coseno. ¡Qué interesante esta información, ¿verdad? Ahora veamos. Es necesario partir de esta pregunta. ¿Qué son ecuaciones trigonométricas? Pues bien, son esas ecuaciones en las que la incógnita se tratan de ángulos que forman parte del argumento de una o varias razones trigonométricas. Por ejemplo, una ecuación trigonométrica puede ser coseno al cuadrado de X más coseno de X igual a 0. Otra sería seno al cuadrado de X por coseno de X igual a 6 seno al cubo de X. Y por último, te podría decir también que una ecuación trigonométrica es coseno al cuadrado de X más 3 por el seno de X igual a 2. Y por último, te podría decir también que una ecuación trigonométrica puede ser coseno al cuadrado de X igual a 2. Las ecuaciones que involucran las funciones trigonométricas que son verdaderas para cada valor de las variables involucradas. Las básicas son... Para la tangente de X igual a seno de X entre coseno de X. Esto también es igual a 1 entre la cotangente de X. Secante de X es igual a 1 entre el coseno de X. La cotangente de X es igual al coseno de X entre el seno de X. También esto es igual a 1 entre la tangente de X. Seno al cuadrado de X más coseno al cuadrado de X es igual a 1. Cosecante de X es igual a 1 entre el seno de X. La tangente al cuadrado de X más 1 es igual a la secante al cuadrado de X. Y 1 más cotangente al cuadrado de X es igual a la cosecante al cuadrado de X. ¿Cómo podemos entonces resolver ecuaciones trigonométricas? Vamos a considerar el siguiente procedimiento para resolverlas. Solución de ecuaciones trigonométricas mediante un procedimiento algebraico. Resolver ecuaciones trigonométricas usando un procedimiento algebraico requiere a menudo del uso de manipulaciones algebraicas e identidades. Debes tener en cuenta lo siguiente. Primero, considere una función trigonométrica en particular como una variable y resuélvala. Considera el uso de manipulaciones algebraicas tales como factorización, combinación o separación de fracciones, entre otras. Después de resolver una función trigonométrica, despeja la variable. A continuación te muestro este ejemplo que te ayudaría a entender mejor este procedimiento. Primer paso, vas a despejar el coseno de X y para ello vamos a factorizar 2 coseno al cuadrado de X menos coseno de X igual a 0. Factorizando tenemos coseno de X por 2 coseno de X menos 1 igual a 0. Igualamos entonces cada factor a 0 y tendremos coseno de X igual a 0 y 2 coseno de X menos 1 igual a 0. Despejamos coseno de X en este caso y enviamos el 1 al segundo miembro y obtenemos 2 por el coseno de X igual a 1. Entonces nos quedaría como resultado final que el coseno de X es igual a 1 medio. Los valores obtenidos son entonces coseno de X igual a 0 y coseno de X igual a 1 medio. PASO NÚMERO 2 Resolver cada ecuación en un periodo 0,2 pi. Trazamos la gráfica de Y igual a coseno de X, Y igual a 0 y para Y igual a coseno de X, Y igual a 1 medio en el mismo sistema de coordenadas para escribir todas las soluciones en un mismo periodo. Claro, primero coseno de X es igual a 1,2 pi. Primero coseno de X igual a 0, X igual a pi sobre 2 coma 3 pi sobre 2. Para coseno de X igual a 1 medio, X igual a pi sobre 3 coma 5 pi sobre 3. Graficando entonces estos pares ordenados, obtenemos el siguiente gráfico. Como puede observarse, la función coseno es periódica con un periodo de 2 pi. En el siguiente sistema vamos a resolver dos ecuaciones lineales de manera simultánea. El sistema nos dice que X más Y es igual a 11 y la segunda ecuación nos dice 3X menos Y es igual a 5. El sistema que tenemos a continuación lo vamos a resolver, como dijimos anteriormente, por el método de sustitución. Vamos como paso número 1 a despejar la variable Y de la ecuación número 1. Vamos a copiar la ecuación número 1 y dice X más Y es igual a 11. Despejando a Y quiere decir que la vamos a dejar a ella sola como variable en el miembro número 1 de la ecuación. Por ende decimos ahora que Y es igual a 11 menos X. Correcto. Este valor obtenido, lo que vamos a hacer ahora es sustituirlo en la ecuación número 2 por la variable Y. Así que copiamos ahora nuestra ecuación número 2. Tenemos 3X menos Y igual a 5. Sustituyendo a Y por el valor obtenido, tenemos entonces 3X menos, abrimos paréntesis, y copiamos el valor de Y que es, correcto, 11 menos X. Cerramos nuestro paréntesis y el 5 que tenemos en el segundo miembro lo transferimos al primer miembro, pero con el signo cambiado. Muy bien. Sería menos 5 igual a 0. En este momento procedemos ahora a eliminar, ¿qué cosa? Signos de agrupación. Perfecto. Nuestro paréntesis y ahora tenemos la ecuación del modo 3X menos 11 menos por menos sería más, correcto, X menos 5 igual a 0. En este momento procedemos ahora a reducir términos semejantes y decimos ahora 3X más 1X, 4X, correcto, menos 11 menos 5, recuerden que signos iguales se suman, menos 11 menos 5 sería menos 16 igual a 0. Pero, transferimos ahora el menos 16 al segundo miembro y quedaría en el primer miembro 4X igual a 16 positivo, por ende, X quedaría siendo 16 y el 4 que multiplica la X, ¿cómo pasaría? dividiendo al 16, entonces quiere decir que X va a ser igual a 16 entre 4 a 4. Este valor de X lo que vamos a hacer ahora es sustituirlo en la ecuación número 1 para encontrar entonces el valor de la variable Y. Por ende, cuando despejamos a Y es la ecuación que vamos a tener para encontrar el valor de dicha variable. Copiamos esta ecuación diciendo Y es igual a 11 menos X y copiamos de nuevo la variable Y igual a 11 y sustituimos a X por el valor obtenido que es 4, perfecto. De este modo, Y va a ser igual a 11 menos 4, 7 y es el siguiente valor de la segunda variable. Con el par ordenado obtenido 4,7 vamos a comprobar si estos valores satisfacen el sistema dado. Entonces, copiamos nuestro sistema de ecuaciones y decimos X más Y es igual a 11, entonces sustituimos cada variable por su valor. X es 4 más Y es 7 es igual a 11, entonces 4 más 7 es 11 igual a 11. X es 11, quiere decir que nuestro primer valor satisface la primera ecuación de nuestro sistema. A continuación vamos a sustituir las variables de la segunda ecuación del sistema por sus valores y decimos 3X menos Y es igual a 5. Entonces, multiplicamos ahora a 3 por el valor de X que es 4 menos Y que su valor es 7 igual a 5. Entonces, decimos 3 por 4, 12, 12, 12 menos 7, sería 5 igual a 5. Quiere decir que acabamos de comprobar nuestro sistema de ecuación y los valores obtenidos y estos satisfacen dicha ecuación. Ahora vamos a conocer algunos aspectos importantes de las unidades de medidas y sus conversiones, para lo que debes saber algunas equivalencias. Para unidades de longitud, cuya unidad base es el metro, tenemos que sus múltiplos son El kilómetro, equivalente a 1.000 metros o 10 a las 3 metros Ectómetro, equivalente a 100 metros o 10 a las 2 metros Decámetro, equivalente a 10 metros Los submúltiplos del metro son Decímetro, equivalente a 1 décima de metro o 10 a la menos 1 metro El centímetro, equivalente a 1 centésima de metro o 10 a la menos 2 metros El milímetro, equivalente a 1 milésima de metro o 10 a la menos 3 metros Ahora realizaremos algunos ejemplos Para realizar conversiones, necesitamos tener una equivalencia entre las unidades a trabajar Ejemplo 1 Convierte 3 kilómetros a metro Un kilómetro es igual a 1.000 metros 3 kilómetros es igual a X, que será nuestra incógnita Despejamos la incógnita, entonces X será igual a 3 kilómetros por 1.000 metros Dividido entre 1 kilómetro, que nos dará como resultado 3.000 metros Ejemplo 2 Convierte 400 centímetros a metros Sabemos que 1 metro es igual a 100 centímetros ¿Cuántos metros habrán en 400 centímetros? Despejamos a X y esto será igual a 1 metro por 400 centímetros Dividido entre 100 centímetros, lo que nos da un resultado de 4 metros Muy fácil, ¿verdad? Para las unidades de masa, la unidad de Xandar es el kilogramo Pero en este caso partiremos del gramo, como unidad base Los múltiples del gramo son Kilogramo, equivalente a 1.000 gramos o 10 a las 3 gramos Ectogramo, equivalente a 100 gramos o 10 a las 2 gramos El decagramo, equivalente a 10 gramos Los submúltiplos del gramos son Desígramo, equivalente a 1 décima de gramo Centígramo, equivalente a 1 centésima de gramo O 10 a las menos 2 gramos Y el miligramo, equivalente a 1 milésima de gramo O 10 a las menos 3 gramos Ejemplo 1 Convierte 500 miligramos a gramos 1 miligramo es igual a 1 milésima de gramo 500 miligramos es igual a X Si despejamos a X, tendremos que 500 miligramos multiplicado por 1 milésima de gramo Es igual a 0.5 gramos Ejemplo 2 Convierte 2.3 kilogramos a gramos Equivalencia 1 kilogramos es igual a 1 mil gramos 2.3 kilogramos es igual a X Si despejamos a X, tenemos que 2.3 kilogramos por 1 mil gramos Dividido entre 1 kilogramos Nos da un resultado de 2.300 gramos Unidades de tiempo Equivalencias Un minuto es igual a 60 segundos Una hora es igual a 60 minutos Una hora es igual a 3.600 segundos Un día es igual a 24 horas Y una semana es igual a 7 días Supongamos que medimos la longitud de una mesa con una regla graduada en milímetros El resultado se puede expresar por ejemplo como Longitud L igual a 35.4 centímetros No es esta la única manera de expresar el resultado Pues también puede ser Longitud igual a 0.354 metros Longitud igual a 3.54 decímetro O longitud igual a 354 milímetros En cualquier unidad que se exprese el resultado Tiene tres cifras significativas Que son los dígitos considerados como ciertos en la medida Analicemos la siguiente información El número que expresa la cantidad en la medida Tiene tres cifras significativas Pero de esas tres cifras sabemos que dos son verdaderas Y una es incierta La que aparece subrayada a continuación En la longitud de la mesa que es 0.354 metros La que aparece subrayada es el 4 Esa cifra incierta se debe a la incertidumbre Al hacer el análisis de los posibles errores cometidos al medir Se puede apreciar que en el campo experimental Se trabaja con ciertos rangos de incertidumbre Entonces ahora socializamos los criterios a tomar en cuenta Para la determinación del número de cifras significativas Caso A Si un número es mayor que 1 Pero no tiene punto decimal Todas las cifras son significativas Excepto los ceros situados al final del número a su derecha Ejemplo 1.500 1.500 tiene dos cifras significativas El 1 y el 5 Mientras que 4.097 tiene cuatro cifras significativas El caso B Números mayores o igual que 1 con punto decimal Todos los ceros son significativos Ejemplo 1.500 Tiene cuatro cifras significativas 15.50 También tiene cuatro cifras significativas Caso C Números menores que 1 No son significativos los ceros que están antes del primer dígito distinto de cero Ejemplo Ejemplo 0.94 Tiene dos cifras significativas que son el 9 y el 4 Y a propósito En nuestro país tenemos un refrán muy popular Alusivo al valor del cero a la izquierda Que bien nos serviría para no olvidar esta regla Ahora debes realizar los ejercicios 3 y 4 de la página 51, 52 y 53 de tu cuadernillo Para complementar este tema con ayuda de tu maestro y o tutor Ahora les presento algunos ejemplos de gobiernos dictatoriales en América Latina Contemporáneos a la era de Trujillo Getulo Vargas entre 1930 y 1954 en Brasil Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940 en México Juan Domingo Perón entre 1946 y 1955 en Argentina Investiga y analiza por qué las décadas de 1930 y 1940 fueron prolíferas para que se generaran gobiernos dictatoriales La dictadura de Rafael Leónidas Trujillo se inició de manera formal el 16 de agosto de 1930 Trujillo como jefe del ejército diseñó una estrategia político-militar que se desarrolló durante largos meses en la que promovió su figura Obtuvo el apoyo de sectores económicos Logró acuerdos con fuerzas políticas contraria al gobierno del general Horacio Vázquez Y se preparó para llegado el momento a asestar el golpe contra la institucionalidad democrática de entonces Todo esto se combinó con los conflictos a lo interno del partido del gobierno La crisis en la economía mundial y la grave enfermedad renal del entonces presidente de la república Horacio Vázquez Para lograr sus propósitos durante las elecciones y en sus primeros años Trujillo utilizó como régimen represivo a un grupo llamado La 42 El historiador Orlando Hinoa en su artículo publicado en mayo de 1997 En el suplemento cultural Isla Abierta del periódico Hoy Titulado La vida cotidiana al inicio de la era de Trujillo Plantea las tres versiones más conocidas relacionadas con el nombre de la famosa pandilla trujillista La portada por el historiador norteamericano Robert D. Crasswell Que dice que el nombre le vino porque los pandilleros se movían en un carro Packard rojo El carro de la muerte Ostentando en la parte delantera un letrero con el número 42 de donde le vino su nombre La segunda versión se recoge de Jacinto Gilbernal Quien en su biografía sobre Trujillo dice que la 42 hacía alusión a la 42a compañía de Josep Marín Kohl De terrorífica recordación La tercera está contenida en el testimonio de Andrés Fon Bernal Referida a que en la calle José Trujillo Valdés número 1 Hoy Duarte, esquina Capotillo Hoy Avenida Mella Existía una ferretería llamada El 42 Y que en la parte alta de la ferretería estaba el cuartel de Miguel Ángel Paulino Características económicas de la dictadura de Trujillo en sus inicios Las características económicas de la dictadura de Trujillo en sus inicios son Quiebra de numerosas empresas Aumento de precios Tasa de desempleo elevada La demanda de productos agrícolas y materias primas desde Estados Unidos se desploma Llegada del ciclón San Zenón Las medidas contra la crisis que estableció el gobierno de Trujillo son La ley de emergencia Paralización de las obras públicas Reducción de salarios y despidos masivos Aumento de los impuestos Restricción a las importaciones Política de fomento a nuevas industrias ¿Qué fue la ley de emergencia? Fue promulgada en octubre Mediante el cual el Estado Dominicano suspendió el pago por concepto de amortización de la deuda externa con los Estados Unidos También redujo el gasto público con despidos masivos y reducción de sueldos Además disminuyó las importaciones y el equilibrio de la balanza comercial Las fuentes históricas constituyen la materia prima de la historia Comprenden todos los documentos, testimonios u objetos que nos transmiten una información significativa Referente a los hechos que han tenido lugar Especialmente en el pasado Dentro de las fuentes de la historia se encuentran las fuentes orales Es posible que hayas escuchado hablar de la dictadura de Trujillo O que hayas leído sobre el régimen Algunas de las ideas que se dicen presentan que Trujillo estabilizó la economía Analicemos por un momento las medidas que establecieron el gobierno de Trujillo y preguntemos no ¿Eran necesarias estas medidas? ¿Cómo afectaron estas medidas la vida de los dominicanos? ¿Cuáles reacciones crees que pudieron causar en la población? ¿En cuáles sistemas políticos, dictadura o democracia la población puede expresar su insatisfacción ante tales medidas? ¿Cómo se comparan estas medidas con las implementadas por el gobierno dominicano para tratar la situación sanitaria del COVID-19? Los invito a responder estas preguntas y que la trabajen junto a su maestro guía Que seguirá y evaluará el trabajo que realicen Otras medidas que se establecieron en el orden económico fueron El Estado intervino en la agropecuaria y en la industria Sustitución de la importación de alimentos Programa de estímulo a la producción agrícola Se impulsó la producción local En este momento comparto con ustedes la definición de un concepto Que nos servirá para analizar las verdaderas intenciones de las medidas tomadas en el gobierno de Trujillo Desde el punto de vista económico Monopolio El monopolio es una estructura de mercado En donde existe un único oferente de un cierto bien o servicio Es decir, una sola empresa domina todo el mercado A continuación les presento algunas de las empresas en manos de la familia Trujillo Compañía Anónima Tabacalera Fábrica Dominicana de Calzados Pinturas Dominicanas Pinturas Dominicanas Ingenios Azucareros del país Osama, Barahona, Boca Chica, Santa Fe y Río Jaina Seguros San Rafael El presidente Rafael Leonidas Trujillo Se juramentó un 16 de agosto de 1930 Un año después quedó constituido un partido político Que se convirtió de la noche a la mañana en una estructura de poder Instrumento de vigilancia de los opositores Instancia de control vinculado al Estado Además de un mecanismo para el enriquecimiento del dictador Que se extendió por décadas con el nombre del Partido Dominicano El 16 de agosto de 1931 en acto público en el Teatro Capitolio quedó formalmente constituido el Partido Dominicano Para respaldar a Trujillo, su único jefe supremo El Partido Dominicano devino en una institución totalitaria que obligaba a sus miembros a prestar servicios policiales O de propaganda, de vigilancia o información El proceso de formación y consolidación de la estructura del partido y su incidencia en la sociedad Iba parejo a la persecución de los opositores Y la integración de los antiguos miembros de los partidos tradicionales Incluyendo a los que pertenecían a organizaciones opositoras En la historia dominicana, esta organización política personalista Cuyo distintivo estaba formado por la propia imagen del dictador Y una palma a la que la gente se refería como la palmita La palmita se organizó sustentada en los recursos del Estado Y los aportes involuntarios del pueblo Convirtiéndose en la primera agrupación en tener funcionando una estructura a nivel nacional De esa forma, la palmita se hizo imprescindible en las actividades diarias Y obligatoria para la realización de diligencias públicas Que entrañaran la movilidad en los pueblos, barrios, calles y carreteras del país Ahora avancemos en el estudio del desarrollo o consolidación del régimen de Trujillo En la década de 1940 a 1950 La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global Que se desarrolló entre 1939 y 1945 En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo Incluidas todas las grandes potencias agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas Los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje Fue la mayor contienda bélica de la historia Con más de 100 millones de militares movilizados Y un estado de guerra total En la que los grandes contendientes Destinaron toda su capacidad económica, militar y científica Al servicio del esfuerzo bélico Bonando la distinción entre recursos civiles y militares Marcada por hechos de enorme repercusión Que incluyeron la muerte masiva de civiles Es por esto que la segunda década de la dictadura de Trujillo Estuvo matizada por acontecimientos externos Que influyeron en la forma en cómo el régimen se manejó a partir de 1940 Recuerda que el tratado de Trujillo-Hull Fue un acuerdo firmado entre los Estados Unidos y la República Dominicana El 24 de septiembre de 1940 Que consistía en una serie de pasos Que permitirían al gobierno dominicano Cumplir con las exigencias de pago de su deuda externa Contraída con empresas estadounidenses A cambio de que Estados Unidos devolviera el control de las aduanas dominicanas Los años posteriores a 1940 Asistieron también a diversas manifestaciones de repudio al régimen Después de una década de virtual inactividad política de la oposición El deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores Llevó a la reorganización de los sindicatos Que habían sido captados y neutralizados desde el inicio de la dictadura Enfrentando una cruenta represión Los obreros se atrevieron a reivindicar mejores condiciones de trabajo En 1942 se realizó la primera huelga en Central Romana Posteriormente hubo otras huelgas que obtuvieron un relativo éxito Ya que el gobierno se dio ante algunas demandas Muy bien Ponga atención al siguiente audiovisual Localice las expresiones más frecuentes para dar opiniones Primero, si quiere empezar una oración diciendo En mi opinión, bueno en francés sería A mon avis O selon moi D'après moi Y también Pour moi Y puede seguir su oración En cuanto a mi Quant a moi Quant a moi Con la conexión Quant a moi Por mi parte Esa expresión es fácil porque es la misma en francés Por ma part Por ma part Je ne suis pas d'accord No estoy de acuerdo No estoy seguro o segura que En francés tiene la misma pronunciación Solamente se escribe de manera diferente Je ne suis pas sûr que Je ne suis pas sûr que Como decir ahora Pienso que Como traducir aquí el verbo pensar Bueno, claro que vamos a usar también el verbo penser en francés Je pense que Pero se puede decir también Je crois que Et je trouve que Trouver es encontrar Je trouve que Pienso que Je trouve que C'est difícil Pienso que es difícil En ce qui me concerne En lo que me concerne En ce qui me concerne Autra expression C'est évident que Para decir es Obvio que Obvio Evident Obvia Evidente Ce qui me frappe le plus C'est Lo que me impressionna Mince Ce qui me frappe le plus C'est Frapper Es Golpear Je soutiens que Men tengo que Je soutiens que Il a raison Men tengo que Elle Tiene la razón J'ai le sentiment Que Tengo el sentimiento Que No sé Tal vez Je ne sais pas Peut-être Etc C'est Sans aucun doute C'est sans aucun doute Es Sin duda Sans aucun doute Tenemos las Dos Négaciones Aquí Pero así se dice En francés Comprobemos lo aprendido Escribe en tu cuaderno Tres expresiones que prefieras Para expresar una opinión Après avoir vu la video Essayez de prononcer las expresiones suivantes Tenant contes Ce que vous avez déjà appris De la pronunciación de voyelles en français Después de haber visto el video Traten de pronunciar estas expresiones Tomando en cuenta lo que aprendieron Acerca de la pronunciación de las vocales en francés Doner son opinión Dar su opinión ¿Qué piensas de esto? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Crees que está bien? A mi opinión En mi opinión Yo pienso que Yo pienso que Yo creo 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 que Y cómo protegerse De esta enfermedad del COVID-19 Luego Indique ¿Cuáles de los anuncios presentados Son verdaderos y cuáles son falsos? ¿Cómo se proteger Yo creo que Yo creo que Yo creo que ¿Cómo se proteger El coronavirus? Ahora Indique ¿Cuál de los anuncios Son verdaderos y cuáles son falsos? La COVID-19 La COVID es una enfermedad infecciosa La COVID es una enfermedad infecciosa Solo a los seres humanos La fiévre La fiévre Es un symptome de la COVID-19 La fiévre Es un symptome de la COVID-19 La fiévre Es un symptome del COVID-19 La COVID es peligroso. La COVID es peligroso. Laver las manos con agua y agua es una recomendación para evitar la COVID. Laver las manos con agua y agua es una recomendación para evitar la COVID. Laver las manos con agua y agua es una de las recomendaciones para evitar la COVID. Portar el masque es obligatorio para evitar la COVID. Llevar mascarillas es obligatorio para evitar la COVID. La COVID viene de China. El COVID viene de China. Gracias por tu sintonía. Nos vemos en la próxima semana. ¡Gracias por ver el video!